El aplauso es para ti, Razan, y para Caifanes. Gracias, muchas, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos, por seguir creyendo en este sueño, en este viaje, en esta locura, en esta búsqueda de identidad. Por ti siempre, Razan, y para ti siempre, a tus pies, Caifanes a tus pies. Gracias, que Dios te bendiga, hoy y siempre. Gracias, que Dios te bendiga. Gracias, que Dios te bendiga. Gracias, que Dios te bendiga. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!